¿Te gustaría crear tus propios videojuegos en HTML5? Con Fazer es posible y está al alcance de cualquiera. Fazer es un framework gratuito para la creación de videojuegos en HTML5. ¡Empieza ahora! Desde Multitap.es te animamos con un curso de iniciación. Aprenderás rápidamente a familiarizarte con el entorno de desarrollo y los primeros pasos para empezar en este apasionante mundo. ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder?